Estoy con un estado emocional, antibajo, en un momento hablo bien, en un momento mucha angustia. Veo el video y no lo puedo creer. ¿Qué te provoca ver el video? ¿Qué te provoca ver ese video que es impactante, esa imagen? Que me moría, que me moría. O sea, escuché el ruido, iba caminando por la calle, escuché, dije una rama, y cuando giré la cabeza no era una rama. Era, intenté correr hasta donde pude, sentí el golpe en seco atrás de la cabeza y dije, me mató, me mató. Pero bueno, estoy acá. Cuando te quedaste ahí en el piso, que resiste ese golpe fuerte, te quedaste protegida, se te ve como en una posición. Sí, y me quedé quietita y vi a un muchacho que estaba como a 30 metros y le dije, ayúdame. Y después vinieron dos mujeres divinas que me encantaría conocer, dos ángeles que me agarraron la mano, una de un lado, la otra del otro, y le decía, chicas, no me dejen dormir, no me dejen cerrar los ojitos. No, porque fue tan fuerte el golpe atrás de la nuca que en el momento sentí caliente. Y de la nariz sentía líquido, pero bueno, me tranquilicé cuando me toqué, yo dije sangre, me reventó toda, pero era agua. Ayer nosotros estuvimos haciendo la cobertura, varios medios allí presentes, y entre 12 y 14 te mostramos y vimos, hablamos con tu marido también, que llegó al lugar, que vos pudiste verlo, hablar con él, ¿qué pensaste cuando lo viste, qué le dijiste? No sé, no recuerdo ahí en ese momento, que no me dejen, que no me dejen, que no me dejen. Miré al cielo y lo único que le decía a Dios, pensaba en mis hijos, en mis hijos, digo, no, 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 no eran, no, no, no quería cerrar los ojos, porque el golpe ya te digo, fue tan fuerte que dije, me mató. ¿Te mareaste en un momento, digamos, sentiste que otras cosas sentiste? No perdí conocimiento en ningún momento, me acuerdo de todo, de todo, me acuerdo de todo, y le doy gracias a Dios que estoy acá. Tú viste un ángel aparte, ¿no? Aparte, yo creo que Dios puso su mano sobre mi cabeza, y hoy lo puedo contar, y quiero que esto no pase más, porque si lo agarra a una criatura o a un abuelo que no pueda moverse, lo mata. ¿Qué tenías que hacer vos en esa zona? ¿Por qué ibas caminando por ese lugar? Yo trabajo en Puerto Norte, justo tengo la mamá del muchacho que me emplea, Salta y Dorrego, justo fui a su casa. Cuando salgo, yo igual a las una, entro a un curso, me voy a tomar el colectivo, 153, que no lo tomo nunca. Me llama mi marido y me dice, yo ando por acá, te paso a buscar. Le digo, bueno, yo sigo por acá, cosas que nunca, nunca agarro por ahí. Cambié rotundamente un recorrido que si no tomaba el 153, me tomaba el 102, que me deja, Mitri, 9 de julio más o menos, que yo voy a Valenciano, hago el curso ahí. Y cambié el recorrido, así ya te digo, algo que... En el video se ve, se ve que vos vas caminando y observás que se viene el ruido. Siento un ruido y dije una rama. ¿Qué hubo viento en ese momento? ¿Alguien se apoyó, algún vehículo tocó la... Nada, iba yo sola, únicamente estaba el muchacho ese, que me ayudó, que vino a socorrerme, pobrecito también, es como que quedó shockeado ahí. Y lo único que... ¿Cómo es tu estado de salud actual? ¿Qué te dijeron los médicos? Porque si estás bien, todavía... ¿La imagen es imponente? Todavía... ¿Nadie puede creer que estés así? Sí, 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 es un milagro de Dios, yo veo el video y ya te digo, es algo... No lo puedo creer ni yo. ¿Qué dolores tenés ahora vos, Analia? Tengo dolor acá atrás, que es un dolor, obvio, del golpe, pero tampoco es un dolor que me... ¿La zona de la cervical? Sí. El dolor... ¿Por qué hicieron el trauma de los pies? ¿Qué te pasó en los pies? Porque tengo... No, inexplicable, es todo inexplicable, chicos, porque, o sea, se me cortó adentro de los pies, la zapatilla quedó intacta, o sea, no tiene un agujero, la media tampoco, tengo... ¿Eso por qué? ¿Por el golpe o fue por la rama también? No, no, porque no me tocó ninguna rama, nada en el pie, eso, o sea, y para que... O sea, con el corte que tengo en el pie, se tiene que agujerear la zapatilla o las medias. ¿No te salieron tampoco las zapatillas? No. ¿No? ¿Las tenías puestas? Las tenías puestas, soy un milagro. Claro. Es todo, es algo impresionante, impresionante. ¿Qué lectura hacés de eso, Ana? Porque, o sea, vos decís, es un milagro y realmente... Es un milagro. Obvio, de cambiar rotundamente la vida, el pensamiento, de vivir la vida distinto, acorde, yo soy mamá de cinco hijos, a disfrutar más de los hijos, a no privarse de nada, si está a tu alcance, si está a tu alcance, en la posibilidad, así que bueno, creo que de ahora en más viviré y haré lo que mi corazón sienta, porque hay muchas veces que nosotros nos restraemos como seres humanos y decimos, no, hasta acá. Sí, la vorágene del día a día, ¿no? Claro. Te llevo a hacer otras cosas y perdemos lo importante. Entonces, de ahora en más quiero llevar a mis hijos a jugar a la pelota, quiero ser, quiero ser libre, quiero hacer todo lo que yo quiera, lo que yo sienta. Analia, quizás sea un poco prematuro también, pero pensás, digamos, pensaste en algún momento o lo tenés definido, saber cómo vas a seguir adelante, digamos, si vas a hacer también un juicio a la municipalidad, teniendo en cuenta la cantidad de denuncias que tenías. Están los abogados, ahora varios abogados ya me mandaron los números, tengo que definir con quién, porque sí, estos se tienen que hacer cargo. Incluso había vecinos que decían que no es el único árbol, hay otro árbol en la misma cuadra. Tengo miedo porque el árbol que está al lado también está bastante viejito, yo digo, ya veo que pega la rama ahí y después me miraba y tenía miedo que se me venga el... ¿Alguien de la intendencia se comunicó con vos? Nadie, nadie, nadie. ¿Nadie, ninguna autoridad vino a hablar? Nadie, nadie. ¿Cómo fue la atención médica? Aquí, buenísima. En el hospital Carrasco, o sea, ni bien llega al CIE, la chica que me atiende no fue tan humana, porque me quería mandar, después de revisarme, me quería mandar con mi marido a cualquier guardia que me lleve él. Y eso nos contaron que vos estuviste varias horas también no recibiendo asistencia. No, ella me decía y yo entré en un shock emocional y le decía, yo le tenía que pedir perdón a ella y le decía, perdoname, estoy muy asustada, yo me moría, me moría. Y yo le dije ayer en el mes ya al hospital que me hagan los estudios porque lo necesitaba para mi tranquilidad también en la cabeza. Y no, y ella me decía, no, me miró los pies, no, no tenés nada, fíjate vos, dice, si a mi marido le dijo, si la querés trasladar vos a cualquier hospital, que la revisen, pero ya no tiene nada. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? ¿Chequeos de todo estilo? Al hospital Carrasco. Bueno, el hospital Carrasco me hizo la curación, me cosieron, me pusieron analgésico, me hicieron las plaquitas y me dejaron ahí. Yo anoche a las 2 de la mañana tuve que firmar el alta voluntario porque no venía nadie, no me dieron un vaso de agua. ¿En el hospital Carrasco? Nada, 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 de nada no tuve buena atención, o sea, de estar la gente encima después de lo que yo había pasado. ¿Y cómo llegaste hasta acá después? En taxi. ¿Por tus propios medios? Por mis propios medios, yo en taxi porque, o sea, yo es entendible que la ambulancia tarde, pero eran las 2 de la mañana y yo seguía en el hospital Carrasco, cuando yo estaba preocupadísima por el golpe que tuve en la cabeza, yo lo que quería era ir al lugar y que me hagan la resonancia para descartar algún problema en la cabeza. ¿Y vos sola decidiste irte en el día del hospital para llegar hasta aquí? Y mi marido haciendo los trámites acá para que acá me tengan la habitación y todo preparado para que yo pueda estar en el lugar donde me corresponde. Claro, pero después de vivir esta pesadilla y un día tremendo, vos tuviste que llegar hasta acá a las 2 de la mañana. Llegué la mañana en taxi, caminando, salí del hospital, me vine acá en taxi, cuando llegué acá, la verdad, el sanatorio se portó de primera, me mimaron todo el tiempo, la enfermera, de que me agarró la que estaba de turno, buenísimos, todo. Ana, ¿qué tenés que hacer ahora? ¿Qué te dijeron respecto a, bueno, a tu proceso, a tu evolución? Porque el golpe fue muy fuerte, te hicieron una resonancia, se descarta cualquier lesión, todo. Sí, no sé, es un milagro. ¿Se viene a vivir? Sí, a vivir. No quiero ir a mi casa a encerrarme, digo que no quiero encerrarme porque si me encierro me agarra la angustia, que no va a pasar, o sea. ¿Pudiste hablar con tus hijos, Analia? Y por teléfono, mami, te amo, si te pasa algo me muero, y yo me muero más porque si me pasa algo los dejo pobrecitos solos, que son mi vida. ¿Pensaste en ellos cuando cayó el árbol? Todo momento. ¿Y en qué momento viste el video? Cuando vos te pasó todo eso, ¿cuándo te lo mostraron y tomaste conciencia? Hoy tomé conciencia, ayer lo vi yo todo el día, pero hoy caigo, hoy es como que me empujo. ¿Vas a festejar un segundo cumpleaños? Sí, seguro, sí, seguro, dije que salgo de acá, tengo muchos seres queridos, muchas personas que me quieren. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Analia? Sí, el 4 de julio. Ahora tenés dos para celebrar. Le dije que bueno, nos vamos a juntar todos, a hacer un asado y vamos a checar. ¿Sí? Una nueva vida. Sí, una nueva vida. Soy una... Dios no me quiere allá arriba, tengo mucho acá. Cuando vos pensabas en tus hijos y esto que nos comentabas recién, ¿qué se te vino a la cabeza? ¿Qué les dirías? ¿Se cruzan en ese momento palabras de decir, bueno, me falta decir más, te amo, me falta agradecer? A ver más momentos, a mis hijas especialmente, que les digo que tenemos mucho por vivir, a mis hijos, llevarlos a jugar la pelota, hacer lo que los chicos necesitan. Porque por ahí uno, está bien, están las necesidades económicas, porque yo soy la mamá. Sí, pero la presencia física es lo que más vale. Exacto. Y los momentos también. Pero bueno, estoy agradecida con la persona que me da el trabajo, que lo voy a decir, si lo puedo decir, que es Nahuel Arcamone. Yo trabajo hace muchísimo con él y él me dijo la semana pasada, Anita, para un poco, yo no quiero que vos andes trabajando de un lado para el otro, yo me voy a hacer cargo de, decime cuánto vos más o menos necesitás para el día a día, para no estar yendo de un lado al otro. ¿Este árbol te vino a parar simbólicamente, no? Sí. Ah, no. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¿Era lo que necesitabas? Sí. Sí, sí, seguro. Sí, porque yo ya tuve otro accidente y dije que iba a parar, que fue el de un pies, iba a parar y no paré. Y es un milagro esto. Y es un milagro, esto es un milagro, esto es una segunda oportunidad yo creo de la vida y... ¿Sos creyente? Total, 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 soy creyente total, creo en los milagros, creo en Dios, total. ¿Te aferraste a la religión ayer cuando veías este video, estas imágenes y cuando estabas en la ambulancia esperando ser atendida también? No, no es que me aferré, yo creo en un Dios vivo, yo creo en ese Dios vivo que Dios puso su mano en mi cabeza para que yo hoy pueda estar contándolo. Soy un milagro, tengo un propósito en esta vida para... por eso estoy acá. ¿Qué va a ser lo primero que vas a hacer cuando salgas de acá? Me lo quiero reservar, pero... me lo quiero reservar, pero voy a hacer algo que... ¿Viste? Cuando decís quiero, quiero hacer esto, quiero hacer esto y no lo hago, hoy lo voy a hacer. No irme a encerrar en casa, quiero abrazar a toda la gente que me rodea, que me quiere, que está conmigo en todo momento. Ale, te pregunto, ahora yo pienso, ¿no? Hay veces que los siniestros o los accidentes de esta índole a veces nos dejan como una suerte de trauma. ¿Vas a ir caminando relajada? ¿Tenés miedo a eso? ¿Sabes a caminar con una preocupación? Sí, 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 hoy sí. Mañana ha pasado con el tiempo, no, te diré, pero ahora... Sí, se pasa un poquito. Hoy sí. También hay mucha gente que ayer se acercó a Moreno y Catamarca, que te ayudó, que te dio asistencia. ¿Había una mujer también? Sí, 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 los quiero conocer. Si quieren averiguar mi número, no sé... Bueno, pero no se las cámaras. Se los podemos... Muy públicos, sí, los saludo. Yo dije que Dios me puso dos ángeles que me agarraron de la mano y que no me soltaron. ¿De quiénes te acordás? Dos mujeres. Una que me sacó el celular y habló con mi marido y la otra de este lado, que no le veo la cara porque no puedo mover la cabeza, pero me contuvieron todo el tiempo, no me dejaron. ¿Qué les dirías si querés dejarle un mensaje? Que son mis dos ángeles que me agarraron de la mano para que yo pueda estar acá también. Sí, 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 sí. Otra chica más también vino con una frazadita y con agua. O sea, me sentí... ¿Pasó mucho tiempo que estuviste tendida ahí en el piso? Porque imagino que también el temor a moverte hacía que se te quedara. Sí, yo quería que venga la ambulancia. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo y después me tuvieron mucho tiempo arriba de la ambulancia. Sí, nosotros veíamos, incluso le preguntamos a tu marido también. Él nos dijo, estamos esperando que las trasladen a algún lugar y pasaron muchísimo tiempo. De hecho, tuvimos el video, lo mostramos también, antes de que la ambulancia salga. Y más o menos, no sé, no, 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 minutos largos. Sí, minutos largos. Y de que llegue la ambulancia también minutos largos. ¿Quién le avisó a tu marido? Esta chica, yo le digo, el ángel, que si me está mirando, me gustaría conocerla las dos, porque me contenieron y no me dejaron cerrar los ojos porque en un momento... ¿Te sentías que tenías? Claro, no querías cerrar los ojos. Sí, no, que me desvanecía. Veía todo nublado y le decía, chicas, no me dejen, no me dejen. Había una chica que decía, está muy mareada, hablé con ella y está muy, muy mareada. Para que te mantengas a estriar, ¿te acuerdas? Que sí, sí, me hablaban. No, eso sí, que me hablaban, que estoy bien, que me tranquilice. ¿Charlaban con vos para mantener una conversación? Sí, 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 yo agarraba las ramitas, me acuerdo, como para bajar los nervios y rompía los... ¿Viste? Las ramitas del árbol, así como... Sí, para descargar la energía. ¿Vos podías moverte cuando estabas en el piso? No. No. Pero lo hacías por precaución también y por temor. Sí, pero bueno, estoy bien, estoy agradecida a la vida, que me dio otra oportunidad y bueno, soy un milagro de la vida. Qué bueno poder hablar con vos y que cuentes todo este testimonio, gracias. No, gracias a ustedes porque estuvieron todo el tiempo, porque todos, el tiempo, gracias a todos los que, por el teléfono, o sea, no... Hay mucha gente también que aportó eso, porque claro, después llegaron, cortaron las ramas de ese árbol y hay mucha gente que también aportó sus videos, fotos, el teléfono también para comunicarse con tu marido. Sí, las denuncias, seis denuncias, que hay un muchacho, habló con mi marido muy bueno, el que nos da el video y a la vez nos da la denuncia con la foto, cuando él, creo que el 19 de abril lo denunció con una foto, que la tenemos nosotros, después otra denuncia más y después no sé, bueno, si siguen habiendo denuncias, si la pueden pasar, todo suma. Claro, porque ahora el árbol lo cortaron, obviamente ya no... Claro, eso sí, a los cinco que les costaba, chicos, hacerlo antes, en cinco minutos, mientras yo estaba en la ambulancia, creo que la ambulancia se retiró y llegó toda la municipalidad a sacarlo, el árbol. Claro.